Bueno, Rafa, cuéntanos un poquito, eres el presidente de Lampa, ¿verdad? De aquí del Colegio, Arteagavetia, de Baracaldo. Estamos viendo detrás de Tri, que están en obras, la calle, tema de aceras, me acuerdo que también tema de calzada, ¿no?, de asfaltado. Son obras, me decías, que tenían que haber comenzado en junio, pero se han retrasado, ¿no? Eso es, son obras que tenían que haber empezado cuando finalizó el curso del año pasado, a últimos de junio, primeros de julio, como muy tarde, y han empezado a últimos de agosto. O sea que, con retraso, y ya veis cómo está la calle. Te decías, claro, estamos viendo aquí el huequito que queda, porque ahora, bueno, con el tema de la pandemia y todo, me has dicho que habilitaron las tres entradas que tiene el colegio, ¿no? Una de ellas es esta, donde están justamente todas las obras de la calle, y claro, estamos viendo el espacio que queda para que entren los peques, ¿no? Eso, es, queda muy poquito. Bueno, de las tres entradas, pues eso se hizo a partir del curso pasado, con el tema del COVID, y bueno, y en esta, pues mira lo que nos han dejado aquí. Sí, muy poquito espacio para tantas familias, y claro, y en dos horas, que son bastante, bastante, de bastante afluencia de gente, aquí, en la puerta. ¿Cuántos escolares podrían estar en esas dos, al que decir, entrando por esta puerta, utilizando esa puerta? Pues exactamente no te puedo decir, pero bastante, porque al repartirnos por tres puertas, pues por bastantes escolares. Al final, son entradas escalonadas, tampoco es verdad que no se juntan todos al mismo tiempo, pero bueno, pero son bastantes, las familias y los escolares que se pueden juntar aquí. El problema, Rafa, que es cuando tú nos decías, a ver, no tienes, por ejemplo, un agente de la policía municipal que pueda venir, alguien de protección civil, o alguien, yo que sé, o un jefe de obra, y que muchas veces sois vosotros los propios ahítas, ¿no?, los que estéis un poco cortando el tráfico, así puntualmente, para que puedan entrar los chavales. Sí, bueno, el que más aquí, por parte del colegio, son los que salen y nos cortan el tráfico, y bueno, y alguna ahítas, alguna ama, pues están pendientes, más o menos, de que no haya ningún problema, pero que no tenemos que por qué hacer ese trabajo, para eso está la gente de seguridad, que tienen que estar aquí todas las mañanas, incluso por las tardes, y aquí no aparece nadie. De hecho, te comentaba yo hace un momentito, que de hecho hay algunas patrullas que se engarren precisamente de eso, de ir a las puertas de los colegios a encontrar un poquito las horas punta, ¿no?, pues la entrada, salida de las clases, pediríais un poco eso vosotros, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos es la seguridad, que por lo menos que nos corten la calle, que tengan seguridad los críos a la hora de entrar al colegio, y las familias, y nada más, y solo pedimos eso, porque la obra ya se ve que es inevitable, pero por lo menos la seguridad, que podamos entrar y salir en unas medidas de seguridad oportunas. Rafa, según estoy viendo, la obra, bueno, tú sabrás mejor que yo, ¿ya han metido lo que son las tuberías por dentro o todavía queda? Digo, porque lo veo así como ya muy asfaltadito. Bueno, por algunos sitios sí que parece que... ¿Tú cómo estás aquí todos los días? Bueno, por algunos sitios sí parece que han acabado, pero por allí, por el principio de la obra, está todavía muy verde, y por aquí, pues bueno, parece que no han hecho nada todavía, no sé si llegarán hasta aquí o, bueno, eso ellos sabrán mejor, pero el caso es que todavía, pues, falta de hacer bastante, falta de hacer bastante. No sé, Rafa, si os habéis dirigido al ayuntamiento, la dirección o el AMPA, para preguntar, ¿no?, pues, cuánto van a durar las obras, o también el otro día me decías que ha estado parada la obra, ¿no?, durante unos días, en principio se pensaba que podía haber sido amianto, parece ser que no, porque se ha reanudado la obra, pero sabéis con esa certidumbre, sin saber tampoco, ¿no? No, eso es, claro, tanto dirección como AMPA se ha dirigido al ayuntamiento para pedir una explicación a todo esto, y no, y no, lo único que nos dicen es que perdonemos por las circunstancias que se están viviendo, pero no nos dan, no nos dan otra, nosotros no queremos un perdón, nosotros queremos lo que te he comentado antes, queremos la seguridad y ya está, no queremos más. Y a cuenta de lo de la supuesta duda de la semana pasada que saltó, pues bueno, se han empezado a realizar las obras otra vez, entonces creemos que no hay el problema que la duda aquella que saltó, que fue el tema del amianto, pero bueno, tampoco nos han dicho nada, o sea, ni nos han dicho ni que sí ni que no, no nos han dicho nada, que nosotros esperábamos una respuesta a ello, ante la duda. Lo importante, Rafa, lo que tú decías, tema de seguridad, porque estamos hablando de escolares que tienen que entrar a clase, a ver, son también chavales, todos sabemos que los chavales no están tampoco quietecitos así, ¿no? Entonces por eso, a ver, es un poquito miedo, entre comillas, que podéis poner. Sí, claro, es que no son niños adultos, son niños que son pequeños todavía y que es difícil, pues al final con tan poca acera y con tan poco sitio aquí para distribuirnos, pues bueno, sí que es verdad que sale el profesorado, sale, entra, se los meten todos para adentro, y bueno, el profesorado facilita un poquito tanto la entrada como la salida, también lo están facilitando, pero no es porque lo tengan que hacer, es porque lo están haciendo para que esto sea todo mejor. Rafa, pues nada, a ver si te escuchan, que no tienen ni te ven, y aunque sea por lo que tú decías, alguna patrulla, pues para que estéis también en los haytas más seguros. Sí, nosotros queremos algo de seguridad, no estamos pidiendo que finalicen las obras ya, ni bueno, queremos que esté la calle segura, que el que tenga que cortar el tráfico sea un agente de tráfico, y nada más, no pedimos más. Gracias. 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 Gracias.